... Servicios informativos de Navarra Televisión. Ingresa en prisión sin fianza el detenido por el crimen en el barrio de la Milagrosa de Pamplona el pasado viernes. Se trata de un joven colombiano de 26 años que ha reconocido los hechos ante la juez de guardia de Pamplona que le imputa un delito de homicidio o asesinato y otro de atentado a agentes de la autoridad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El joven ha dicho que actuó en defensa propia, si bien la juez en un auto de cuatro páginas dice que le asestó hasta tres heridas a su víctima, su compañero de piso en la cabeza, el pecho y el cuello. La noticia no tranquiliza en nada a los vecinos del barrio de la Milagrosa de Pamplona que piden mayor presencia policial y medidas para garantizar la seguridad y la convivencia. Está buena la Milagrosa. Dicen los políticos que no, que está muy bien, que está muy bien, que no. Es mentira, está abandonada. No tenemos tranquilidad en este barrio. Con el barrio hay cierta inseguridad también y se añade esto todavía más. Bueno, pues todo esto en un domingo de exaltación de la patria vasca en Pamplona, por parte de la izquierda Berchale, que ha elegido la capital navarra como escenario para llevar a cabo la celebración del Averrieguna. Consigna clara en favor de la independencia de partidos como Sortu, Aralar o Eusco Alcartasuna, integrantes de la coalición EH Bildu, que han respaldado mensajes en favor de la soberanía, mirando a los procesos de Cataluña y Escocia. Pues a pesar de que se ha torcido hoy domingo el tiempo, el buen tiempo, sin embargo, ha animado. El turismo en Navarra, sobre todo en la capital, en Pamplona, lo han podido percibir en esta recién estrenada oficina de turismo, que aunque no tienen todavía los datos concretos, apuntan a un buen balance. Ha venido muchísima gente, igual incluso más que el año pasado, mucho turismo nacional y el tiempo ha acompañado bastante, eso se nota. Son carteristas, están organizados y actúan sabiendo perfectamente dónde están los límites. Roban sobre todo pequeñas cantidades de dinero que impide a la justicia llevarlos a la cárcel una vez detenidos. Son puestos de nuevo en libertad. Y mañana, operación retorno de vacaciones en Navarra. Hoy se ha registrado un accidente en Ablitas con tres heridos leves. Domingo de Pascua, el tiempo ha sido benévelo para que se celebrase con multitud actos y tradiciones de norte a sur en Navarra. ¡Alégrate, mañía, porque tu hijo ha resucitado! Bueno, pues este era el momento en el que el pequeño Asier Jiménez Mazo levantaba el velo a la Virgen en la bajada de Tudela y lo hacía con la espontaneidad de un niño de ocho años pidiendo a los costaleros que la izaran un poco más porque no llegaba lo suficiente. La anécdota ha sido muy aplaudida. Pues en Cabanillas a mediodía era justiciado Judas, que ha llegado con novedades este año. Relevo en quien protagoniza la escapada y relevo también en la organización. Por su parte, en Balcarlos los volantes han vuelto a llenar la localidad de color, baile, música y de buen ambiente. Y sin tiempo para lamentaciones y tras un día de descanso, los hombres de Javi Gracia retoman mañana los entrenamientos con la vista puesta en la primera de las cuatro finales que quedan para terminar la temporada. Nada menos que el Real Madrid y en el Bernabé. Ingresa en prisión el acusado de la muerte de un joven en La Milagrosa el pasado viernes ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La juez ha determinado su ingreso en prisión. El detenido ha reconocido los hechos, aunque ha alegado legítima defensa. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de la muerte del pamplonés Álex Sarría, de 33 años. La juez imputa al acusado que ha reconocido los hechos, un delito de homicidio o asesinato y otro de atentado a agentes de la autoridad. El acusado, el colombiano Diego Fernando Bonilla, de 26 años, pasaba esta mañana a disposición judicial. Según el auto emitido por la juez Maripaz Benito, el acusado cogió un cuchillo del domicilio que compartía con la víctima y le asestó hasta 13 puñaladas repartidas en varias zonas del cuerpo, en el cráneo, el pecho y el cuello. El auto no alude al motivo de la agresión, aunque fuentes policiales ya apuntaron que se produjo tras una fuerte discusión entre ambos, al parecer por motivos económicos. Tras la pelea, la víctima consiguió salir del domicilio hasta el rellano de las escaleras, mientras el presunto agresor limpiaba en el interior de la vivienda las manchas de sangre del suelo. Llegó incluso a cambiarse de ropa, trató de lavar las prendas de la víctima, arrojó el cuchillo por el inodoro y se encerró en su habitación. Cuando los agentes de la policía municipal llegaron a la vivienda, el acusado les insultó, se resistió a su detención e incluso llegó a lesionar a uno de ellos. En todo momento el acusado ha reconocido los hechos, aunque ha tratado de justificarlos en una supuesta legítima defensa basada en que hubo una primera pelea. Aunque la juez considera que no existe prueba alguna. En el auto se explica que el detenido no presenta cortes ni heridas que justifiquen un ataque de la víctima. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y para evitar riesgo de fuga, la juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido. Bueno, pues los vecinos del barrio Pamplones de la Milagrosa no dan crédito en principio a lo sucedido, que sorprendió sin duda a muchos la mañana del Viernes Santo, residentes de la zona que aseguran que desgraciadamente son muchos los actos violentos que están ocurriendo en esa zona del barrio y exigen mayor presencia policial para combatir esos actos delictivos y aliviar de alguna manera la inseguridad que rodea, dicen, a este barrio Pamplones. Me queda un poco extrañado, la verdad, porque esas cosas no suelen pasar por la Milagrosa. De vez en cuando puede pasar algo, claro. Siempre hay broncas o discusiones o bebida, cualquiera sabe, porque aunque discutas no creo que haya por qué hacer eso. No tenemos tranquilidad en este barrio, está todo por ahí abajo, no se puede bajar. Está buena la Milagrosa, dicen los políticos que no, que está muy bien, que está muy bien, pero no, es mentira, está abandonada. Por el barrio hay cierta inseguridad también y se añade esto todavía más. Los voluntarios de Cruz Roja Navarra se van a sumar mañana lunes a la búsqueda de Pablo Salcedo Sanemeterio, de 66 años, desaparecido el pasado 5 de febrero en Sesma. Desde entonces lo han tratado de encontrar sin éxito vecinos del pueblo junto a agentes de la Guardia Civil que han solicitado la ayuda de Cruz Roja para intensificar esa búsqueda. Mañana lunes, como decimos, se reanudan las labores en un área junto a las piscinas de la localidad a las 9 de la mañana. En Ciriza esta tarde un incendio ha causado daños materiales en una casa de madera sin registrase heridos y en Ablitas tres personas han resultado heridas leves en un accidente hoy domingo. Ojo, mañana operación retorno de vacaciones en Navarra, en España. Problemas ha habido esta tarde con retenciones importantes en las rutas hacia Madrid, en la provincia de Jaén de la A4. Desde las inmediaciones de Bailén hasta el límite con Ciudad Real se han llegado a registrar hasta 47 kilómetros de retenciones. Y Pamplona ha sido el lugar elegido por la izquierda Bertale para celebrar el Averriaguna, el Día de la Patria Vasca. Partidos como Aralar, Euskal Cartasuna y Sortu, a la cabeza de la izquierda Bertale, como decimos, han reclamado el derecho a decidir con la mirada puesta en los procesos soberanistas de Cataluña y Escocia. La izquierda Bertale ha celebrado en Pamplona el Día de la Patria Vasca bajo un grito unánime de independencia y con la mirada puesta en los procesos soberanistas de Cataluña y Escocia. 2014 será el año del derecho a decidir en Europa y Euskal Herria debe de situarse en la primera línea del ejercicio de ese derecho. La izquierda Bertale celebra en Pamplona el Averriaguna reclamando el derecho a decidir bajo el paraguas de la independencia. Y entendemos que el día de hoy es un día propicio para realizar esa reclamación para que la mayoría social de Euskal Herria que apoya ese derecho a decidir lo reclame y seamos capaces entre todos de trabajar en conjunción, de trabajar porque ese derecho sea una realidad cuanto antes. Una gran icurriña ha abierto paso a una multitudinaria marcha convocada bajo el lema El deseo de la independencia mayoría. Entendemos que el derecho a decidir el futuro de los pueblos no puede ser impuesto, no puede ser obstaculizado por los Estados, y estamos viendo ejemplos por toda Europa de cómo los pueblos, los pueblos en Estado, reclaman ese derecho, el derecho a poder decidir su futuro. El Día de la Patria Vasca celebrado en Pamplona ha sido un reclamo de independencia para lo que consideran la única alternativa de futuro. La manifestación ha concluido en el Paseo Sarasate con este acto político. Bueno, pues previo a la berriguna en la Plaza Consistorial, varias decenas de electos de Udal Vilcha han izado la icurriña y la bandera navarra en un acto en favor de los símbolos vascos. La concejala de Bildu en el Ayuntamiento Pamplonés ha asegurado que hoy era un día de orgullo para los ciudadanos vascos, mientras que la presidenta de Udal Vilcha, Merchea Izpurua, ha manifestado que la consulta del pasado domingo en Echarriaranaz fue un acto que merece su aposo. El PNV ha convocado a sus militantes en Bilbao con mensajes al gobierno de Rajoy, la dirección del PNV, encabezada por el Lenda Kari, presidente del Euskadi Buru Bazar, Inigo Urcullo. Ha defendido el proceso que se pretende llevar a cabo en el País Vasco con el planteamiento de un nuevo estatus político en la ponencia de autogobierno próximamente. Está claro que en España tienen un problema. Solo saben decir no. Y no vamos a parar. No nos vamos a resignar. Quien piense eso no conoce a este pueblo. Bueno, Poseta ha aprovechado la celebración de la Berrieguna para lanzar un comunicado en el que aboga por la unidad entre abertales para avanzar hacia la soberanía. Es el decimosegundo comunicado que emite la banda terrorista desde que en octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de la violencia. El buen tiempo de esta Semana Santa ha provocado la llegada de turistas a nuestra comunidad. La casi recién inaugurada Oficina de Turismo de Pamplona afirma que este año ha habido un mayor número de turistas que en años anteriores los peregrinos de todo el mundo han copado parte de la actividad de esta oficina pero también el turismo nacional ha buscado en Pamplona y en general en Navarra lugares donde pasar sus vacaciones. Ha venido muchísima gente, igual incluso más que el año pasado, mucho turismo nacional y el tiempo ha acompañado bastante, eso se nota. Peregrinos de todo el mundo, sí que hay peregrinos coreanos, peregrinos japoneses, americanos, de cualquier sitio. El turista en general sí que suelen ser más franceses, más cercanos a la Semana Santa y mucho turismo nacional. Mucha información sobre alojamiento, sobre cómo moverse, credencial, todo muy relacionado con el Camino Santiago. Pero el turista en general, sobre todo para visitar Pamplona en un día y para ver luego Navarra, que muchos se quedan varios días. Pues también le toca hacer balance a la hostelería pamplonesa al menos. En general coinciden en que estos días han sido favorables por la actividad y hay quienes incluso han usado esta Semana Santa como prueba de fuego para inaugurar su negocio. Finaliza una época en la que muchos dueños de negocios relacionados con la hostelería se frotan las manos a los turistas, se les conquista con buenas vistas de la ciudad, pero también con suculentos platos. Por eso, las miles de personas que nos han visitado seguro se habrán ido con el estómago bien lleno y han dejado un balance positivo en bares y restaurantes. No sufrimos el efecto salida que pueden sufrir los barrios de fuera del centro y sin embargo recibimos muchos miles de turistas y visitantes. Digamos, el pincho más vendido, no solamente estos días, sino también el resto del año, pues un pincho que tenemos con foie, manzana caramelizada y calabacín. Un balance positivo que quizá tuvo su día de apogeo el pasado jueves santo, momento en el que se unió un día festivo al ya arraigado juevincho en muchos bares de la calle Estafeta. Sí, mantenemos lo del pincho y la bebida por dos euros porque consideramos que también tienen derecho a disfrutarlo otras personas que durante el año no pueden, bien porque trabajan, bien porque no son de aquí y entonces nosotros sí lo celebramos y la verdad es que fue un día de mucho trabajo. Y también en estas fechas hay quienes aprovechan el tirón del visitante para inaugurar nuevos locales, que como este abrió sus puertas ayer para asegurarse así un lleno absoluto. Había que abrir, esta era la piedra de toque, habría que ponerse a prueba y ver cómo funcionaba todo. La gente ha respondido muy bien, la gente ha encantado, el sitio les ha gustado a todo el mundo mucho. La Semana Santa en Navarra deja unos buenos datos en la hostelería, a pesar de que hoy el tiempo no acompaña, los diversos actos que se celebran este domingo en Pamplona contribuyen al menos a mantener la tendencia de estos últimos días. Pues la época de vacaciones y el aumento del turismo es una fecha propicia para los amantes de lo ajeno. En Madrid, por ejemplo, una banda de carteristas sabe perfectamente lo que hace, roban pequeñas cantidades que les hacen eludir la prisión y así transcurren sus días entre robos, detenciones y vuelta otra vez a delinquir. Esta es la imagen difundida por la policía. Son seis hombres y una mujer procedentes de países del este. No me suena a ninguno. En las comisarías sí les conocen bien. Entre todos acumulan más de 100 detenciones en menos de dos años por robo de carteras, bolsos y móviles. Actúan en los distritos de Chamartín, Chamberí y Salamanca, conocidos como la Milla de Oro, por acoger las tiendas más exclusivas de la capital. No se comprende, toda la gente sabe que lo hacen y todavía siguen estando sueltos. La cuestión es que estos carteristas son detenidos solo durante unas horas porque realizan robos de menos de 400 euros que no permiten imponer penas de prisión. Problema de la ley. Que si acumulan tantos sueltos se debería tener en cuenta y no sueltarles inmediatamente. Algo similar sucedió con las carteristas del Clan de las Bosnias. Ya se han decretado órdenes de alejamiento para que no se acerquen ni al metro ni al centro de Madrid para tratar de atajar el problema. Quizás si alguno de estos vuelve a ser detenido se le apliquen medidas similares. Hasta entonces... Yo quería quedarme con esas fotos. Nada, vos me has agarrado todavía el bolso. Solo queda mantenerse alerta. El Banco de Alimentos sigue recibiendo género para atender a las miles de familias que siguen necesitando ayuda. En esta ocasión ha sido la red de oficinas de correos en Navarra que ha reunido 300 kilos de alimento, 300 toneladas no perecederas y que han sido además entregadas al banco. Se trata del programa de voluntariado corporativo de la empresa postal que ha colaborado en las tareas de clasificación y recuento de esos alimentos que se han recogido en las diferentes oficinas que pueblan la comunidad foral. La lluvia no ha impedido la celebración de la bajada del Ángel de Tudela. Multitudinaria participación en la Plaza de los Fueros Rivera con anécdota incluida. El tiempo no ha impedido el desarrollo de la bajada del Ángel en Tudela, acto que cierra la Semana Santa de este municipio navarro. Abarrotada se mostraba la Plaza de los Fueros bajo un cielo que solo se ha roto para abrir sus puertas a Asier, el niño encargado de quitar el velo a la Virgen. Como cada año, con el himno de España sonando, llegó el ansiado momento. ¡Alena, te pedíos! ¡Porque tu hijo ha resucitado! La plaza ha roto el silencio con aplausos mientras el ángel quitaba el velo a la Virgen. La anécdota del día llegó con el niño pidiendo a los porteadores que la izaran para facilitarle el trabajo, algo que ha sido aplaudido por los asistentes. Muy emocionada, lo ha hecho muy bien, muy bien. Es muy emocionante, desde la primera vez que lo vimos nos emocionamos y yo no me lo pierdo. A alguien le parecerá una tontería, que quizá lo sea, pero para nosotros es una tradición de siempre, desde niños, y claro, hay que aguantar y hay que venir a verlo. Así terminaba un acto que comenzaba en el interior de la casa del reloj con un ángel al que casi no le salían las palabras para expresar lo que sentía. Eh... Pues... Mucha emoción. Una emoción que se ha trasladado un año más a miles de tudelanos y visitantes en la Plaza de los Fueros. Pues este domingo de Pascua nos deja otra cita de esas importantes de la Semana Santa de Navarra. La captura del Judas de Cabanillas, un año más. La Guardia Real ha conseguido capturar al malvado. Eso sí, esta edición con novedades. Nuevo Judas y despedida a quien más de 40 años se ha encargado de organizarlo. Ante una abarrotada plaza del Ayuntamiento de Cabanillas llegaba la comitiva romana, indignada en busca del castigo a quien vendió a Jesús por 30 monedas. Y con un beso, es Judas, el responsable de la pasión de Cristo, que le hizo pasar por la muerte. Por ello, su guardia de honor va a tratar de capturarlo. Vestidos con casacas verdes, los soldados romanos han perseguido a Judas para justiciarle. Este, con traje rojo y plateado, ha intentado huir de una manera frenética tras haber sido localizado en algunos de los balcones. La multitud le increpa mientras Judas muestra una habilidad y una destreza extraordinaria para escapar. Y aunque parezca que lleva haciéndolo toda su vida, el Judas de este año es nuevo y este domingo se ha estrenado en esto de ser ajusticiado. Estoy nervioso, nervioso. Es la primera vez y se pasan nervios. Después se escapa por toda la plaza entre la gente, va saltando por los balcones, entra a las casas, va por las casas corriendo y eso y hasta que lo cogen. Y si unos llegan nuevos a este acto, otros se van. Es el caso del organizador de este característico evento que se ha convertido en uno de los más populares en la zona ribera y que visiblemente emocionado era homenajeado por 40 años de labor. Aquí vivimos la tradición a Judas que se hace, que se persigue al Judas por las casas hasta que los capturan como manda la tradición. Tras 15 minutos de persecución y expectación, Judas ha sido capturado y ajusticiado. La decapitación del traidor por parte de los cabanilleros se produce a la vista de todos en un balcón de la plaza para luego llevar su cuerpo en volandas hasta el ayuntamiento. Pues en Valcarlos es la segunda vez de las dos únicas veces a lo largo del año que lo hacen de manera oficial que los volantes han salido a bailar. La primera fue el domingo de carnaval y la segunda ha sido hoy domingo de resurrección cuando han vuelto a sonar los cascabeles mientras las cintas de los lanzaris han teñido las calles por la mañana y el frontón de la localidad por la tarde de buen ambiente. Y entre las imágenes que recogemos de estos días la que nos deja la presidenta del gobierno foral Yolanda Barcina el pasado viernes en el palco de autoridades de la procesión general de Valladolid en la Plaza de Mayo Yolanda Barcina que estuvo acompañada del alcalde de la ciudad Javier León de la Riva y que señalaba en declaraciones a la agencia EFE destacaba esta procesión como uno de los mayores patrimonios culturales de España y apostó además por preservarla preservar la Semana Santa Valle y Soletana como parte de la riqueza y diversidad de España al igual que se hace hijo con los sanfermines en Pamplona En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Sin tiempo para alimentaciones y tras un día de descanso los hombres de Javi Gracia retoman mañana los entrenamientos tras un partido en el que había depositadas muchas expectativas sobre todo por el calendario que los hombres de Javi Gracia tienen por delante dos partidos en casa frente al Celta y el Betis y dos fuera contra el Español y este próximo sábado que viene nada menos que contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu un partido muy complicado que ya está en la mente del vestuario rojillo Allí es muy complicado lo dicen los números la estadística pero bueno porque no hay que ir con todo y a luchar y a pelarlo en cada partido en cada partido nos estamos jugando el ser o no ser en primera división y eso se tiene que notar cada día un campo para jugar para ver lo que pasa y bueno como se los asuna y vamos a defender los colores y hacer un buen partido un real muy difícil allí pero ahora hay que intentar seguir fuertes y intentar conseguir algo positivo Victoria prácticamente por la mínima y sufriendo el Betia Naitasuna venció al Guadalajara por 26 a 23 en un encuentro complicado en el que los navarros supieron mantenerse vivos los de Chaburo acabaron ganando la partida al navarro Mateo Garralda El Betia Naitasuna se reencontró con su afición y con la victoria al ganar por 26 a 23 al balonmano Guadalajara un rival directo en un encuentro roto por los locales en los 10 últimos minutos de la primera parte Comenzó más metido el Guadalajara que rápidamente se disparó en el electrónico con los goles de Eduardo Reits y las paradas de Moyano Sin embargo Naitasuna respondió con un parcial de 6 a 0 para dar la vuelta al marcador El conjunto pamplonés se fue al descanso con la máxima ventaja de la primera parte al llevar el ritmo del partido Los de Chaburo consiguieron irse por 7 goles en los primeros compases del segundo periodo y aunque reaccionó el Guadalajara los navarros supieron administrar muy bien sus diferencias En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Tras el éxito de la primera edición en la primavera pasada el Ayuntamiento de Sangüesa vuelve a organizar un curso el segundo curso en concreto de Agricultura Ecológica En Iberdrola estamos investigando siempre primero con la energía de los ríos desde hace una década con la del viento somos líderes mundiales en energía eólica ahora estamos investigando con la energía del mar estamos en el futuro Iberdrola estamos contigo En concreto esos cursos van a consistir en sesiones teórico prácticas cuyo objetivo principal es que quienes participen puedan iniciarse como hortelanos las clases se van a realizar los sábados de 10 a 2 y la formación teórica se va a impartir en el Centro de Atención Ciudadana de Sangüesa al igual que el año pasado el Ayuntamiento además va a habilitar dos parcelas municipales para realizar esta práctica este curso las inscripciones por cierto se pueden realizar ya a partir del 22 de abril y hasta el 2 de mayo en las propias oficinas del consistorio por cierto un dato el precio de la matrícula es de 20 euros en Iberdrola estamos investigando siempre primero con la energía de los ríos desde hace una década con la del viento somos líderes mundiales en energía eólica ahora estamos investigando con la energía del mar estamos en el futuro Iberdrola estamos contigo bueno pues con las danzas que han protagonizado los volantes de Valcarlos nos vamos hoy esta tarde ha sido una de esas ocasiones especiales en las que hemos podido contemplar uno de los bailes más llamativos y ancestrales de nuestra comunidad así nos vamos con estos sonidos y les emplazamos por cierto a que a partir de las 9 y media puedan ver el especial Semana Santa que como a lo largo de todos estos días estamos ofreciéndoles con los actos del día nos vamos nada más que pasen una muy feliz noche ¡Gracias!